Jugadores, jugadoras, entrenadores, amantes del fútbol, bienvenidos a este programa número 44 de Fútbol para Crecer, en este lunes 23 de noviembre 2020, donde te contaremos lo que nadie te contó acerca de este vibrante encuentro disputado en el día de ayer entre el Leeds United del señor Bielsa y el Arsenal del señor Mike Arteta. Terrible partido para una novena jornada de Premier que se va poniendo cada vez mejor. Antes de entrar en los diferentes detalles que nos dio este fantástico encuentro, tenemos que mencionar que, como ya habíamos dicho antes en anteriores programas, la Premier es la mejor liga del mundo, están los mejores entrenadores del mundo, los mejores jugadores, y Michael Arteta no come vidrio. ¿Por qué decimos esto? Habíamos dicho que el señor David Luiz era el talón de Aquiles. A veces pasan cosas, sucedieron cosas, en el entrenamiento previo al día del encuentro, aparentemente hubo una discusión, una pelea, con otro compañero de equipo, con el señor Ceballos, y eso hizo que lo desafecte para esta convocatoria. Más allá que esto le cayó como anillo al dedo al entrenador, porque ya no lo venía poniendo, y es un compromiso, porque, a ver, compromiso no, si las cosas están muy claras, no es ningún compromiso. Juega el que está mejor para jugar. Acá nadie juega porque tiene apellido. Podrás jugar un partido, dos por apellido. Pero, a nuestro entender, ya hacía tiempo que venía jugando David Luiz como titular, y el problema del Arsenal, uno de los principales problemas, estaba ahí, en esa posición. El entrenador se dio cuenta, a veces suceden cosas, a partir de esas cosas, se van allanando, o se va allanando el camino para que reine la paz y la armonía, y que el entrenador pueda armar el equipo, de acuerdo a, efectivamente, quienes están mejor para poder jugar, y de eso se trata esto. No siempre se puede dar, por diferentes razones, muchas veces hay que esperar que sucedan cosas, que pasen cosas, que transcurra un poquito el tiempo, y bueno, acá pasó, se anticipó todo por esto que pasó el día viernes pasado, y el entrenador armó un 1-4-2-3-1, modificó totalmente acerca de cómo venía armando la estructura táctica de su Arsenal. ¿Por qué? Porque hay que poder bancarlo al Leeds, el Leeds, y lo vamos a mostrar después en una de las fotos, pero lo menciono ahora, si bien es el final del programa, lo menciono ahora porque creo que es lo que pinta de cuerpo entero la filosofía, la mentalidad, el conocimiento, todo lo que le transmite, traslada, el Señor, piensa a sus dirigidos. En el minuto 96 del encuentro, van a ver una filmina, con 10 jugadores del Leeds y Unite, rodeándolos en área propia a los jugadores del Arsenal. Si bien era una acción que venía de pelota parada, todos sabemos muy bien, se puede ir a buscar con mucha gente a lo loco, sí, pero después si no meto en la vuelta, en la contra, me pueden hacer el gol o puedo perder el partido. Acá, más allá de que se quería ganar y que quería ganar, no había que perder, lo habíamos dicho el otro día. El Leeds y Unite no tenían que perder. Consideramos que tiene un plantel extraordinario y a uno de los mejores entrenadores del mundo. Entonces, venía de dos derrotas por cuatro goles cada una, ocho goles, se empezaba a cuestionar todo. Le vino bárbaro este parate por Copa de Selecciones y de torneo sudamericano, de eliminatorias, y se oxigenó, se oxigenó, se oxigenó el equipo, le dio tiempo para que pudiera aparecer una de sus figuras, que es Phillips, que es el que le da el equilibrio, volvió Phillips y el equipo no perdió, que eso es fundamental. Y no perdió, no solo en el resultado, sino en el equilibrio que tuvo el Leeds, tanto para defender como para atacar, para hacer las transiciones. Ataque-defensa, defensa-ataque. Hay que ser muy equilibrado, hay que conocer muy bien el posicionamiento a tomar dentro del campo de juego en cada momento de esas situaciones. Y el señor Phillips es un crack, con lo cual, nada, no hay mucho más para decir. Lo tiene incorporado mentalmente el plano de la cancha y de los diferentes movimientos en su cabeza. Entonces, hubo una parte del esquema táctico que nos encantó, nos encantó, que ahora lo vamos a relatar, e ir mostrando, porque en un momento se pareció mucho a un esquema táctico que se utiliza en el hockey, en el hockey hierba. Y que en varones se puede ver perfectamente ese despliegue, esa vertiginosidad, que le da al juego un esquema táctico 1-3-3-3-1. Ya lo vamos a ver, lo vamos a ir mencionando con los diferentes partícipes de ese esquema. Y, bueno, nada más. Entramos ahora sí al minuto a minuto y a las formaciones y a qué nos fue dejando este fantástico encuentro. Vamos con la formación de los equipos. Iniciamos con el local, en el arco, Meslier, Del Orient, Francia. 20 años, arquero de selección. Enorme futuro, enorme, ya tiene un gran presente, enorme futuro. Por derecha, en la línea defensiva, Ailin, en el centro, los dos centrales, Koch, cerrando a derecha, Cooper a izquierda, y Alyoski, el marcador lateral izquierdo. La línea de volantes, como medio centro defensivo, el derecho que hoy reaparece luego de su lesión, Calvin Phillips, de Leeds, terrible jugador. Hoy no se pierde, dijo el técnico. Por delante de él, los otros cuatro volantes. Rafinha, que hoy salta de titular, a la derecha. Klitsch, para el andarivel interior derecho, Dallas, para el andarivel interior izquierdo, y Harrison, por izquierda, de extremo. Delante de ellos, el goleador, terrible bombardero, el nueve de área, Bamford. Y está hecha la mención, a los once que saltan al campo de juego, para este, 1-4, 1-4-1, que presentan, los delites. Para los Gunners, con esta formación, que hoy pone en campo, el señor Arteta, el 1-4-2-3-1, en la valla, el alemán, Leno, la línea de cuatro, que arma con el español, Bellierín por derecha, Holding, en el lado derecho, de la saga central, ahí es donde decíamos, que estaba David Luiz, habitualmente, y Magaláes, para los dos centrales, Tierney, por izquierda, como marcador lateral izquierdo. El doble cinco, la pareja de volantes defensivos, son Ceballos, el español, y Sacá, el suizo. Delante de ellos, van, por derecha, Pepe, el francés, Willock, y William. Y, adelante de ellos, Aubameyang. Vamos con los suplentes, para el Lidt, Casillia, Davies, Struitsch, Rodrigo Moreno, Roberts, Helder Costa, y Ian Póveda. Para los Gunners, Runerson, Mustafi, Maitland, Niles, Lacassette, Ketia, Sacá, y Nelson. Se podrá observar, que, ni el señor Pablo Hernández, en los delitos, ni el señor David Luis, en los del Arsenal, están, ni siquiera convocados, para este encuentro. En el caso de Hernández, ya es el segundo, que no está convocado, y en el caso de David Luis, si bien estaba convocado, no venía jugando, pero bueno, hecha esta, esta salvedad, son dos equipos, donde los que mandan, como debe ser, son los entrenadores. Antes, de ingresar, en los detalles, de las jugadas, más destacadas, vamos a mencionar, de que, en el caso del Leeds, todas sus jugadas, son asociadas, no son, a restos, individuales. Se nota, que es un equipo, muy trabajado, con una identidad, muy fuerte, del juego asociado, con una, y de vuelta, permanente, de todos los integrantes, de las diferentes líneas, y, su rival, no solo, practicó, un juego, con arrestos, individuales, porque, lo maniató, el Leeds, no le dejó, hacer, el juego colectivo, al cual, están acostumbrados, recordemos, que, modifica, el esquema táctico, no está acostumbrado, el Arsenal, si bien, son jugadores, super profesionales, y demás, no es, el esquema, que a nuestro entender, le sienta, más cómodo, a este Arsenal, por la característica, de jugadores, que tiene, de hecho, tuvo que hacer, varias modificaciones, de nombres, en función, del esquema, entonces, eso, lógicamente, modifica, trae, como consecuencia, un diferente funcionamiento, del equipo, no estaba aceitado, sumémosle, que el rival, lo maniató, bueno, ahí están, las consecuencias, es así, que a los nueve minutos, Ceballos, con un fuerte disparo, de derecha, toca la puerta, de Meslier, va al lateral, del arco, nada, terrible disparo, de media distancia, pero finaliza, viene de una jugada sucia, y es un arresto individual, por parte, del, marcador, central, de, de los del, Arsenal, luego, a los 30, Banford, con una jugada asociada, del lado derecho, que termina en el centro, del área, remata de zurda, con remate corto, y es dificilísima, paralelo, que saca de sobre, pique con su mano derecha, una jugada, que era gol, en caso, que no hubiera un arquero, de la jerarquía, del alemán, y a los 40, hay una jugada, colectiva, que arranca, en el centro del campo, de derecha, izquierda, de la jerarquía, nada, ahí, ahí, ahí en el centro, por el lado derecho, hay toques triangulados, dos cortos, que, se van moviendo, de tal forma, hacia el centro, y luego, se descarga la pelota, sobre, la banda izquierda, para que luego, se ponga esa pelota, al, al pasillo, al daribel central, donde entra, Klich, y la, a ver, se va arriba del arco, le pega un terrible zurdazo, frontal, que, bueno, por la calidad, extraordinaria, de la jugada, lástima, que no fue gol, pero fue, una jugada, clarísima, que, realmente, finalizó, Klich, bueno, de zurda, porque le quedó pisado, para la zurda, si bien, él es derecho, los partidos, hay que jugarlos, pasan cosas, suceden cosas, se lesiona, a los 46, William, el, brasileño, que es, extremo derecho, pero, bueno, con mucha, sagacidad, e inteligencia, Arteta, lo pone, del lado izquierdo, sabiendo, que sus dos, marcadores, son derechos, entonces, pone, hace lo que muchas veces hace Bielsa, lo que hace Bielsa, pone, eh, jugador de banda, a pierna invertida, entonces, William, que es derecho, lo puso por izquierda, estaba, estaba bien, pero, bueno, nada, salió lesionado, y lo reemplazó Nelson, que después ya no fue lo mismo, ¿por qué? porque a los 50, hay una acción, en la cual, Pepe, se va expulsado, vela roja, eh, a ver, producto de que, no me están saliendo las cosas, ¿qué quiere decir, no me están saliendo las cosas? Aliosky lo volvió loco, eh, loco, marcándolo, haciéndosela difícil, Pepe, es un jugador, francés, zurdo, por derecha, o sea, también estaba jugando invertido, y, claro, no les gusta que los marquen, y Aliosky lo marcó, bárbaro, entonces, eh, ¿está bien expulsado? Sí, por supuesto, por la acción que cometió, está muy bien expulsado, le van a dar tres fechas, seguramente, seguramente no, seguro, le van a dar tres fechas, y bueno, el Arsenal perdió un jugador importante, esto tiene un break en el partido, dado que en este nivel, jugar 11 contra 10, se hace muy cuesta arriba, para los que tienen inferioridad numérica, a pesar de que, bueno, tuvieron la fortuna, de que el partido terminó, finalizó empatado, ¿por qué digo la fortuna? Porque era un partido que podría perfectamente haber terminado, por dos, tres goles arriba, para, a favor del Leeds, no solo por las pelotas que pegaron en los palos, en el ángulo, y demás, sino porque, fue, fue un concierto, del Leeds, a partir de la expulsión de Pepe, si bien, si bien, ya dijimos que Arteta es un excelente entrenador, reemplaza, a los 57, a Willock, por Sacá, Sacá, ya lo habíamos dicho, en la pre, de este encuentro, en el programa anterior, es un jugador, temible, de hecho, tiene una jugada, a los 83 minutos, que arranca, que arranca Bellierín, el español, por pasillo central, desde pasillo interior derecho, recorre 40 metros verticalmente, mete un pase entre líneas, rompiendo a la oposición de tres jugadores del Leeds, que estaban escalonados, no estaban jugando en línea, sino que estaban escalonados, muy bien escalonados, pero fue tan bueno el pase, que le queda la pelota a Sacá, Sacá, queda mano a mano con Meslier, y esta fue la jugada del partido, digo la jugada, porque ahí es donde se ve, se notan, se distinguen, a los arqueros que son de selección, que están varios escalones arriba del resto, acá Meslier, le tapa una pelota mano a mano, porque Sacá se le abre, a la derecha de Meslier, y Meslier, ya estaba en el suelo, pero es increíble la jugada, como él, apoya una mano, y vuelve a levantarse, o sea, siempre recostado, siempre inclinado, es fantástica, de partido, de selección, y bueno, ahí está la respuesta, porque Meslier, tiene un futuro enorme, con un gran presente, al momento, o sea, a alguien escuché que decía, pero le hicieron ocho goles, en dos partidos, muchachos, Meslier es de selección, los goles se lo hacen al equipo, hay que analizar, gol por gol, por eso, a los arqueros, no se los analiza, por un gol, ni dos, ni tres, sino, por varios partidos jugados, varios partidos jugados, y doy el ejemplo máximo, que tuvo, en esta semana, donde hubo descanso, para la Premier, hubo partidos de selecciones, de encuentros, entre selecciones, pasó a ser semifinalista, del torneo de selecciones de Europa, España, le puso, siete goles, al mejor arquero del mundo, a Neuer, se los puso a la selección alemana, Neuer, sigue siendo el mejor arquero del mundo, pero, a ver, le hacen goles a todos los arqueros, es lógico y natural que así sea, después hay que analizar, gol por gol, si el arquero es responsable, si tiene alguna falencia, si le falta algo, si está a la altura, y demás, o sea, hay todo un análisis que se hace, acerca de cada gol que recibe el equipo, y después, individualmente, se lo analiza al arquero, yo personalmente, he analizado, los ocho goles, que le han convertido, en las últimas dos fechas, al Leeds, y, solamente encontré, un error puntual, que lo mencioné, que fue, en el conformado de la barrera, que, bueno, eso también es experiencia, y es colaboración, por parte de, de sus defensores, ya lo dijimos, el que manda, en la pelota parada, donde hay que formar barrera, es el arquero, el golkeeper, no es, el defensor, o el que separa primero la barrera, eso ya está preestablecido, entonces, no estoy en el vestuario, del Leeds, pero, analicé los ocho goles, y de los ocho goles, nada, nada que hacer como arquero, para Meslier, en estas dos fechas, después, repito, doy el ejemplo, del mejor arquero del mundo, Neuer, le hicieron el seis, pasa a ser mal, o pasa a ser cuestionado, por eso, nosotros creemos, que no, esto es un juego, colectivo, de equipo, donde todos, son responsables, por todo lo que suceda, dentro del campo, previo a ello, Dallas, a los 63, con un fuerte disparo, de zurda, saca al heno, al córner, a una mano, esa jugada, fue un pase de Rafinha, como dijimos antes, siempre el juego del Leeds, es colectivo, a los 79, Rodrigo Moreno, al ángulo derecho, pegan el ángulo, pase filtrado de Koch, a los 86, Póveda, centro, para Banford, cabecea, lo deja parado a Holding, que era su marca, pegan el palo derecho, del arco de leno, a los 94, Póveda, jugada, hace un pase atrás, a Dallas, Dallas tira el centro, la peina Rodrigo Moreno, en el punto del penal, y aparece Rafinha, del lado izquierdo del ataque, que tiene la victoria, terrible remate de zurda, que pegan el palo derecho, del heno, palo barra ángulo, porque es bien arriba la pelota, y bueno, son todas jugadas asociadas, que lamentablemente, no entraron, porque la verdad, que los tres puntos, deberían haber sido, para el equipo del señor Bielsa, no se dio, pero si se dio, lo mejor que tenía que haber pasado, no perder, y ganar en confianza, el equipo está, los jugadores están, y no tenemos duda, de que el Leeds, va a seguir, haciendo historia, en esta Premier League, 2020, 2021, llegamos al final, del programa del día de hoy, el tiempo es tirano, nos veremos el próximo jueves 26, donde analizaremos la pre, del fantástico encuentro, dado que todos los encuentros, todas las jornadas, de la Premier League, son extraordinarios, extraordinarios, se va a enfrentar, el Leeds United, del señor Bielsa, de visitante, frente al Everton, del señor, Carleto Angelotti, recordá seguirnos, en nuestras redes sociales, Instagram, TikTok, Twitter, arroba Ferrofo, nos vemos, el próximo jueves, y el próximo jueves,